Cuando las fuerzas se acaban y el andar se vuelve lento tu palabra es alimento que renueve el alma cuando me siento perdido sin un rumbo en la vida tu palabra es la guía es la estrella del camino por eso guíame alimentame sáname acompáñame por siempre Señor Señor si he perdido ya la calma cuando siento enfermo el corazón tu palabra es la unción que me sana y me levanta cuando hay frío y sol y parece no haber nadie tu palabra es como un ángel que consuela y acompaña por eso por eso guíame alimentame sáname acompáñame acompáñame por siempre por siempre por siempre Señor Máname, acompáñame por siempre Señor Máname, acompáñame por siempre Amén